Muchas gracias, ¿cómo andan todos? Mucho elogio, ¿eh? Mucho elogio. Bueno, bueno, muchas gracias. ¿Cómo vamos, querido? Muy bien, muy bien, muy bien, aquí estamos. ¿Cómo te sentiste? Fantástico, fantástico, casi, casi como en casa. Qué bueno, qué bueno. Se me han tratado maravillosamente. Totalmente. Habituate pronto porque la realidad... Sí, me imagino que después vienen... No, no, nosotros no, la realidad de mañana ha pasado, además. Ah, no, por supuesto. Mirá lo que estamos en la Argentina, ¿no es cierto? Absolutamente, acá el que se aburre es porque quiere. No, definitivamente. Efectivamente, y sobre todo, no te aburrís si sos propio lo sufrís. Si la ves de afuera, como dicen los periodistas, qué divertida la gente para trabajar. Maravilloso, la mejor ciudad para vivir, Buenos Aires, claro. Y para trabajar con prensa tenés para hacer despachos todos los días, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, bueno, así que estamos en vísperas, ¿no es cierto? Sí, cómo no. De mañana, así que venimos... ¿Tienes horario, Willy? ¿Tienes horario? No me confirman a mi horario. Estaba escuchando intentamente a Alejandra con todo el nuevo dólar, el dólar de 300. Totalmente. Exacto, ¿quién pudiera? ¿Quién pudiera? Conseguir un dólar a 300. Totalmente. Si alguien consigue un dólar a 300, que pase acá por Freire al 900. Y lo hacen el dato. Hagamos el dólar Willy. Ah, claro. Libérenlo. Exacto. Libérenlo a Willy. El dólar libre. Qué lindo. Sí. Maravilloso. Qué lindo que sería. Acaba de llegar a Estados Unidos, ¿se va otra vez? Se va de nuevo. Sí, sí. Lo que pasa es que... ¿Qué hace con las millas? Somos como chanchos. Apúrese a sacar. Con Janet Yellen, con todos. Claro, con Janet. ¿Con qué? ¿Quién lo saca? ¿Con tarjeta? ¿Con qué tarjeta? Muy buena pregunta, Nelson. Apúre a sacar pasaje. Nelson, yo tengo... Gastos reservados. Vía libre con ellos. Pagamos nosotros, ¿no? Soy uno de... No me diga... Digo, soy un par. A un hostel, quiero pedir... No me diga, no me diga ministro que va a ir en avión de línea. No. Eso es para... No. Y no va a parar en ningún hotel de la quinta avenida. Pasa un hostel... Mejor no. Demuestre pobreza. Un bed and breakfast. Mejor no entremos en detalle respecto de los aviones, ¿verdad? Estoy leyendo la política online. Sí, sí. Técnico principal, exclusivo, bronca de masa con el fondo por el duro comunicado. ¡Epa! Le dan letra a los que quieren romper el acuerdo. ¡Opa! Lo mandaron en cana. Incluye, incluye un textual tremendo. Si aprueben, si aprueban el acuerdo, bánquensela. No hagan jueguito para la oposición. ¡Ay, qué mal que le va a ir! ¿Cómo está el ministro? Bánquensela, cómo sería la traducción. Aclaro que la política online siempre tiene muy buena información. Lo mandaron en cana. Pero fíjense la diferencia. Pasamos del chocoarros de Dujovne, donde había una especie de sometimiento con Trigil Lagarde, a una relación más de... Acá llegó el... ¿Por qué sexo? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién llegó? ¿Quién fue ese ruido? El macho de tigre. El chocoarros es una empresa argentina. Totalmente. Bueno, pero no manchemos al chocoarros. No manchemos al chocoarros, pero no estaba en boca de los argentinos en época de Macri. Ah, mirá, estaba en boca de Cristín Lagarde. Y ahora los argentinos, ¿qué están comiendo? Nada. Pero escuchen, ustedes saben que a los machos no les viene yendo muy bien. ¿Qué es lo que les pasó a Berni y a Sergio? El asado hace tiempo que no se ve, digamos, comer al heladero del asado. Igual se olvidó unos cuantos. El asado está en tu mente. El chocoarros, después vino Martín Guzmán, su amigo. Sí. ¿No? Él se olvida de Ticho. Hay que venir a arreglar el desastre de Martín. Después pasó Bataki, con su flor en el ojal. Claro. Bueno, qué bien que estábamos con Bataki. Extraño esa época. Quince días. Será presidente de la Cámara de Diputados. Está regalando crédito, Sergio. Bataki, Bataki Conducción. Claro. Regalando crédito. ¿Cómo es eso del Banco Nación? Extraordinario. A ver si nada lo puede. Le dan crédito a tasa fija. Sí, sí. A 47%. Porque él tiene muchos emprendimientos. A su hijo. Hay para estudiantes, para estudiantes. Hasta cuatro palos le dan a los estudiantes. Eso cuando se investigue. Sí, no. 47% de interés con 100% de inflación. Y además te pagan 80 de plazo fijo. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando por teléfono? Avisale a Faroni que tenemos financiamiento. No, perdón. Estábamos al aire. Se están viendo por las cámaras. Ahí está el Estado presente. Totalmente, totalmente. Ahora usted va a estar, mire lo que le voy a decir. Usted va a estar, ministro, en Washington, no en Nueva York. Entre el 10 y el 14. El 14, ¿usted está seguro que va a volver a la Argentina? Porque ese día se va a conocer el dato oficial del INDEC de marzo. Claro, claro. Que tiene un piso del 7%. Que sigue de gira. Bueno, hoy estuvo con senadores tejanos. Hoy estuvo con los tejanos, con los trampistas. Ahí en Texas se puede abrir. ¿Qué quieren? ¿Se acuerdan la foto de la social de Trump? Sí, sí, claro. Ahí podés dejar. Pero va a volver el 14, que además es el borracho, ¿no? En la equinidad. Fui a la marcha pro-Trump y la marcha anti-Trump. Sí, bueno, muy bueno. Pero en Texas, muy buen lugar. Muy buen lugar, extraordinario. Pero antes que venga Carlos. Si necesitas, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Embajador. ¿La puede mandar? Embajador. ¿Se abre en cuenta? No, no. ¿Usted cómo va a hacer campaña con estos números de la economía? Diciendo claramente. Son los números del panqueque Sergio Massa. Pichichi Conducción. Públicamente lo va a decir. Públicamente. Mire que lo apoya Cristina, ¿eh? ¿A quién? A Massa. Mejor. Lo hunde Massa. ¿Qué se piensa? ¿En la mancha veneno? Pero la viuda negra es la marcha meridosa. Pero Daniel, están buscando a cualquiera. Parece que cualquiera. Viste el presidente de la Iglesia. Contra que no sea Scioli y Massa, dicen cualquiera. ¿A quién? El IPF, cualquiera. Yo no soy cualquiera, amigo. No, ya lo sé. Daniel, pero están buscando. Se ve que están buscando a cualquiera. Apoyos Internacionales, Julio Iglesias, Pimpinela. ¿Pero a usted lo quiere, Cristina? Yo tengo al Drake Iglesias, que es más poderoso. No, y Julio le regaló una valija, que anda siempre con una valija de arpillera. Anda por todos lados con una valija de arpillera, que le regaló Julio Iglesias. Claro, fue muy amigo. Julio, una vez que lo trajimos a hacer los recitales. Lo que nos habrá salido. Dios mío, ¿qué habría adentro? Anda siempre con esa valija de arpillera. Porque Julio Iglesias tenía una técnica con las mujeres, que decía siempre, se tocaba así la panza. Siempre muéstrate débil y vulnerable, para que las mujeres vengan a proteger. ¿Y usted es débil y vulnerable? ¿Se muestra débil y vulnerable? Uno se muestra pobre, una valija de arpillera. Exacto. Esa técnica después se la pasé a Cacho Castaño. Bueno, es una táctica de seducción. Escúcheme. Es preferible eso, que te vean así, como débil, vulnerable. Pero antes que llegue a Cacho, ¿y tiene un muñequito de cera de Julio Iglesias en la nieta? De Julio sí. Ah, tengo. Es como en un altar. Están todos ahí. Claro, claro. Montaner, Julio Iglesias, Lula da Silva, Juan Domingo Perón, Eva Perón, Bichichi. Los cantantes, los que cantaban contra Cristina, esos también están. Yo también. Había unos que cantaban ahí. Sí, sí, sí. Y después lo ocultó. La mayoría en ticalo. Sí, sí, sí. ¿Sabés cómo custeaban? Sí, muy bien. Pero usted los tenía. Los midachi, también tenemos ya la estatua de los midachi. ¿Qué le pasa en la mandíbula? ¿Por qué? Qué caco. Ahí está. Muy bueno. Y vamos a poner una... ¿Una qué? Una estatua de Nelson. ¿Una estatua de Nelson? Mañana cumple el año. Los periodistas tienen que estar. Esos son batacanes. Con la pasafruya de membrillo. Con la mantita de la guerra. Los húbos somos nosotros. Es muy bueno. Los húbos somos nosotros. Es muy bueno. Vamos a tener el modelo ucranial. Claro, y modelo acá. Y el modelo telenoche. Ah, mirá. Ah, y del periodismo cuñorista, ¿qué estatua va a tener? Pues yo le digo la de Nelson. No, no, no. No da. Del quinerismo. Ah, del quinerismo quién. Del quinerismo... Del quinerismo... ¿Del gato? No, no. No le cae bien el gato. A ninguno, ninguno. Ninguno. ¡Epa! Qué momento lo que viene, lo que viene. Ninguno, ninguno. Qué independiente se lo de... Bueno, de Ganossioli, de Navarro, sí. Claro. No, tampoco, tampoco. No, tampoco. No, no, no. No, personajes populares. Masivos. Que tengan penetración para recorrer la vista ahí. Alfa. Bueno. Alfa. Alfa es un gran amigo. Sí, total. Ah, sí. Usted es amigo de todos. ¿Cómo le alcanza la vida para ser amigo de tantos? Mirá, tengo foto con él. ¿De la noche? El 3. ¿Estaba con él? Tiene un millón de amigos. Porque hoy estuvo Alfa en la radio. Tiene un millón de amigos, sí, claro. De gran hermano. El millón de vos es una foto con Alfa. Sí, sí. Bajaste dos escalones. Muy bueno, muy bueno. 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 Perfecto. Bueno. Fue una persona que me motivó mucho de la época de Casascioli. Ajá. ¿Casascioli? O sea, la prehistoria. Antes que la fundiera. Claro. Tiene varias jugueras en su casa. Y licuadora. Jorge, qué linda. Todo en cuotas. Yo tengo un depósito todavía. Sí, sí. Me imagino. Y regala. Si tiene alguna. Bueno, una procesadora. Una procesadora. ¿La vende por Mercado Libre? Justo tengo que comprar. Totalmente. Yo las traigo de regalo. Totalmente. No, no. Múltiples. Está bueno. Tienen ahora 12, todo. Ahora 18. Ahora 36. Muy bueno. Muy bueno. Qué bueno. Bueno, lo recibimos a Carlos. Sí, vamos. Carlos, vamos. ¿Cómo estamos, querido? Willy, querido, ¿algún adelanto para lo que viene? Muy bueno. Qué programa, qué programa hiciste ayer. No es la historia. Hay unos, hay, pero hay de todo. Hay un lío en la política. Están los de, en Mendoza hay un lío bárbaro. Sí, sí, sí. En la capital federal hay un lío bárbaro. Vamos a tener a Beto Valdés con información calificada. Claro, claro. Beto Tremendo, tenemos seguridad. Es más bueno, tenemos anuncios económicos. Ahí la escuchaste, Carlos. Alejandra. También Alejandra. La ratificada de Willy. El nuevo dólar para importaciones. Sí, sí, claro. También, seguramente, Amelia. No, mire. Están los perejiles que hasta siguen. Déjeme aparte toda tu historia. Epa. Porque yo necesito... Algo pasa, ¿no? No, yo necesito tiempo para... Mira, Nelson, yo te voy a decir una cosa. Ayer lo vi. Sí. ¿Viste? Ajá, ajá. Ajá, ajá. Claro, claro. Viste el programa. ¿Viste que apaga la luz del estudio? Sí, sí. Claro. Y que la pone azul. El momento whisky, claro. El momento whisky. Hace muchos chistes. Hace mucho... Se pone gracioso. Me mandaron... Con la luz de la gil, claro. Bueno, Carola, que es divino. Pero no, me mandaron fotos de él haciendo gimnasia. Está un poco creído. Upa. Mañana este... Y acá en la radio como que se hace gracioso. Mañana viene. Mañana viene. Mañana viene. No, mañana se levanta. No, yo tengo que soltar un poco esta relación. Porque la gente pide que avancemos. Y a mí la verdad... ¿Mañana vas a estar a la mañana? No. Entonces... No voy a venir. ¿Puedo pasar al lado tuyo así tu perfume se me impregna? Opa. No. Deje... No sé. Haga mérito. Es el momento. Puede dejar flores. Si quiere, puede dejar flores en mi oficina. Opa. Pero tiene que hacer buena letra. Porque está... Usted se hace mucho el canchero. En serio se lo digo. Y acá adentro me está trayendo problemas el canchero. Upa. No, no. Qué momento. Bueno, ojo. Estoy muy picaflor. Upa. Qué término. Bueno, está en su plenitud. Pero... Está recorriendo todos los canales. Quiero que sepas... Qué nudo. Qué nudo. En esta radio... Solamente tengo ojos para vos. O sea, en esta radio. Ni siquiera en el edificio. Y con esta radio. Pero yo que soy. Ni siquiera en el edificio. Yo que soy. Busque. Buscone. Claro. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. A propósito, para Willy tengo un chiste económico. A ver, a ver, dale, a ver. De Jaimito. Cuidado. Jaimito, ¿por qué llegás tan tarde a clases? Perdón, señorita. Fue que un señor se le perdió un billete de 100 dólares. Upa. Qué bueno. ¿Y vos lo estabas ayudando a buscarlo? No. Lo tenía pisado y el hijo de puta no se hizo. ¡Ahhh!